En este marco de plan de lucha, venimos trabajando en este mes con un paro de 72 horas que se hizo la semana pasada. El día miércoles participamos en el Consejo Superior como gremio solicitando al órgano máximo de gobierno de la universidad el acompañamiento con una resolución que declare la emergencia salarial. En este sentido, estuvimos el miércoles y planteamos en el Consejo Superior, la verdad que fue muy bien recibido. El Consejo resolvió que se va a hacer una reunión este miércoles, una comisión especial para la redacción de esa resolución y se ha llamado a una reunión especial del Consejo Superior también este miércoles, para las 5 de la tarde, para darle curso a esa resolución. De modo que en esta semana vamos a estar con el paro los días 20 y 21, martes y miércoles, o sea mañana y pasado. Y vamos a ir al Consejo Superior también el miércoles para acompañar esta resolución. Lo que entendemos que es muy importante porque también faculta al señor rector de la universidad a plantear ante el Consejo Interuniversitario Nacional en la próxima asamblea esta situación que estamos viviendo los docentes universitarios y la emergencia salarial y lo que tiene que ver también con el acompañamiento legislativo con esta nueva norma que se está con media sanción de diputados y va a pasar a senadores para su tratamiento. Gracias. 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 Gracias.